al escenario mk4 y lancer ojo acá chicos piedra papel estuart su favorito a ver que pasa lancer es el favorito no te metes presión lancer no te estoy metiendo presión uy lancer se tiene que tirar unos flows arriba de este vídeo es bestia es bestia ya que no va contra ninguno de mis favoritos ya imagino al lancer agarrándolo en el beat el beat es increíble el beat es increíble la sombra de la letra uuuh uuuh mk le pone el ambiente eres rapi pero poco elocuente comida si caliente siente pones ambiente lo fluyes de nuevo el lancer no gana en el juego el tiempo es melodía y no me des el tiempo lo transformo en una analogía lo convierto en manos lo tengo en la yema de las uñas y digo que ha pasado el lancer no me ha ganado el lancer no me ha ganado fuera otro favorito es un logro desbloqueado o no lo sabía o no ariel el quería sentirse muy bueno pero este simio ya vieron el cuerpo del simio no mames se acabó a mi parecer chicos desde afuera siempre aclarando que no estoy a favor de nadie lo siento como que tenia muchas ideas muchas cosas y saludo rato guarda con este flow eh guarda eh bienvenido todo el mejor flow en la red bull lancer lirical con toda la puta actitud mk si te llamas tu yo soy el mk ultra en los tiempos de george bush suena fino y te elimino carnal como te enfrentas contra el lancer lirical te llamas mk4 me parece original yo me llamo mk pero con una x al final te guste por matarte lo tuyo no es arte por eso te lanzo una bendición hijo de puta este es la mejor edición con asesino de jurado y el lancer de mi campeón uuuh 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 por favor como me quieres lanzar yo siempre improviso y es al momento carnal te las preparas eso no me parece genial improvisa liricali te demuestra que cuando sueltas besos gatillas una fiesta te escribiste en la rima de letra y la verdad te aplaudo porque esa fue una barra perfecta uuuh uuuh jefe, 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 jefe 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 rameando jefe che guacho venezuela venezuela amigo tiene eso que no amigo no lo tiene nadie más en ningún lado tiene un flow perro como para surfearlo ahí no? uuuh 3, 2, 1 si, si mucha para mi mucha ventaja como es bueno y te hace una tesis haremos una fiesta después de que mate al imbécil todo el mundo para mi casa se desarmó el proyecto X uuuh como quieres hablar carnal si yo tengo que este estilo que te viene a partir muy criminal tu no puedes contra Lancer al final yo soy el proyecto incompleto que no te deja graduar uuuh 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 Si el láncer te mata Te crees lacra Yo soy el de Caracas No eres lata No necesito Con las manos se destapa Se acabó Ruido, ruido, ruido Mostrando gesta Tú eres lata No necesito Con las manos se destapa Es que quiso decir No necesito abrir latas Es muy buena Aparte bien ejecutado Bien plantado Mostrando la diferencia Vino a la larga a ver O sea, en esta batalla Demostró la diferencia De rodaje que tiene Mucho Pues el láncer la verdad Me da igual Eso es cierto Pero para mí No me la clava La seguridad No me hagas el frente De frente le veo la más cara Está fresco Y yo lo siento Ey Para mí es cierto Yo vengo de frente en frente Reciclando no es tener talento Por cierto Lo sabías o no Lo sabías o no Así que no Puede decirme este mamón Él quería clipsarme a mí Él quería clipsar al sol Y yo maté al puto sol Nadie brilla más que yo Estoy cabrón No me gana ¿Cierto? Eso es actitud Este no es tan bueno Ya miraste la luna No despegue el pie del suelo Yo soy una estrella Es un lunar en el cielo Por cierto Por cierto Hermano Lo que diga yo Y me he inspirado Él no sabe Lo que es verdad Tampoco sabe La inspiración Un concierto Un concierto De metal M-tras M-tras Llega el MK Y le suspira Sin más Estoy inspirado A que sí Como en casa de papel Pula máscara Dalí Tiempo Se acabó Se acabó Creo que por el primer minuto Más que nada Le sacó una diferencia Importante Para mí es de Lancer Porque tampoco fue Que el segundo minuto Del otro Del otro Una interesante batalla Por parte de ambos La experiencia de Lancer Se enfrenta a la primera edición De MK Vamos a ver Qué tiene que decir El jurado acerca de esto Ha sido una excelente batalla Por parte de ambos Pero el jurado Tiene la decisión Ya lo has dicho MK en su primera final Red Bull Y la realidad es que Puede que le pese El ser novato Las caritas Pero bueno Lancer con ese flow Veremos qué dice el jurado Están por determinarlo Unos segundos más Para mí hubo la suficiente Diferencia para que gale Lancer directamente Ya está Tres Dos Uno Lancer Lirikan Bien, bien Un aplauso fuerte Era obvio Para MK Más que nada Por el primer minuto De MK Lo vi como Más tibio Como no Y más Lancer Lancer salió molesto No le gustó A continuación Red One Garza Al escenario Y claro amigo Es su colega A no ser que al minuto Del pibe No le hayamos entendido Un par de barras Pero lo vi bastante claro De Lancer Pero vos lo sabes mejor Que nadie amigo Verlo de afuera Te da más claridad Estás ahí adentro Estás ahí adentro Estás prendido de fuego Yo te lo dije Cuando el chabón Acotó y festejaron Pero acá no entendimos Eso es actitud El otro guacho Quizás transmite una fiesta Este es bueno ¿Cómo se llama? No Pará El que es uno Es el otro Ese El FMS Garza Ese es bueno Ahora el perro Hasta allá Le patrocinan carne Cuando yo fui a Monterrey Tú te morías de hambre Bien Salió con actitud ¿Eh?